Sé que no me expreso bien, en eso tienes razón Cómo no sé expresarme, te dedico esta canción Sé que yo no soy poeta, mucho menos escritor Pero con tan solo verte me lleno de inspiración Quiero regalarte versos, de canciones son mi luz Para verte si te expreso lo que siente mi corazón Y que esto es amor Quiero contigo vivir una historia de amor Despertar cada día escuchando tu voz Y envejecer juntos tú y yo Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición Hoy me siento más que bendecido Porque yo estoy contigo No quisiera que el tiempo pasara Es que a tu lado el tiempo vuela y el reloj es mi enemigo No puedo pasar un día sin verte Ni estar un minuto sin pensarte Es que desde que te conocí Entraste a mi corazón y de allí no pienso sacarte Hoy quiero decirte que te amo Aunque sé que ya lo sabes Solo mi chucho y manténlo presente Nunca lo ponga en duda y que tu pecho se grave Que tú eres la Barbie de este Ken Dios me dijo que eres tú y yo dije amén Y aunque no vivamos en un castillo Prometo serás mi reina y yo por siempre tu rey Quiero contigo vivir una historia de amor Despertar cada día escuchando tu voz Y envejecer juntos tú y yo Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición Quiero contigo vivir una historia de amor Despertar cada día escuchando tu voz Y envejecer juntos tú y yo Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición Porque tu amor es mi mayor bendición 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 Gracias por ver el video.